Este operativo empezó el día 8 y va a terminar el 24 del presente mes y tiene como objetivo sobre todo auxiliar en caso que así se requiera la posibilidad de un accidente o alguna emergencia durante el periodo vacacional. Sin embargo, lo más importante es la prevención y de esto depende mucho aquellos ciudadanos que con sus familias pretendan acudir a un centro vacacional, un centro de diversión o salir a carretera a otras partes del país o de la misma entidad que respeten sobre todo las disposiciones reglamentarias para prevención de accidentes, el señalamiento, las velocidades que deben de tener, todo lo que sea seguridad para evitar accidentes durante esta temporada.